Bueno gente hoy ya tenemos a Usaki así que comenzamos de inmediato Sakurai está bastante feliz porque por fin pudo ordenar sus sentimientos Sabe que amo a Usaki, Sakaki y el dueño de la tienda lo felicitan También están muy felices por él En tanto Sakaki le pregunta cuál es el siguiente paso Sakurai se pregunta el siguiente En eso se harta a Sakaki y lo agarra por el cuello Sakurai nos comenta lo siguiente Pero solo porque sintamos lo mismo no significa que nos convertiremos en una pareja Estoy satisfecho con ordenar mis sentimientos, eso es todo Lo saqué de mi pecho, yay Sakaki está bastante harto, estás escuchando lo que dices Has llegado a un punto, que te tiene tan infeliz No es eso, bueno A mí el hecho de enterarme de los sentimientos de Usaki hacia mí de segunda mano Me hace sentir realmente incómodo Y mientras persista este malestar No siento que pueda seguir adelante Opa, si voy a ir más lejos con Usaki Tengo que deshacerme por completo de este malestar Vale, se vuelve a sentar de todos modos Diré lo que tengo en mente Vale, Sakaki reflexiona un poco Por cierto, Saku Vas a confesarte, ¿verdad? Opa, la preguntilla del millón ¿Así cómo funciona? Sin embargo, tendré que esperar hasta que se arreglen las cosas Eh, Sakurai la piensa mucho, ¿verdad? Eso es cierto, es así No hace falta decir nada, él se estresa Vamos, no te preocupes Eso no es lo que deberías preocuparte Quiero decir, no es una regla ni nada Pero si tienen el mismo sentimiento el uno por el otro Entonces normalmente es el chico el que te confiese En general sí, y la sociedad japonesa siempre es el chico La cosa es Creo que Usaki sería mucho más feliz de esa manera Sí, creo que definitivamente sería mucho mejor si te confesaras Ella estaba feliz desde el fondo de su corazón Opa Solo imagínate la expresión de la chica que amas Esa es toda la motivación que necesitas, ¿correcto? Pero Sakurai no sabe qué decirle Es un tonto Sakaki le dice tienes que pensar por ti mismo Sakurai lo veo bastante desesperado, no sabe qué decirle Bueno, es bueno que seas honesto, veamos Puede que sepas cómo se siente Este es el momento de actuar con decisión Pero bueno, vale decirle un tecito para que se calme Yo tampoco me he confesado a nadie Aunque me han confesado un par de veces Apa, un poquito Un poquito con orgullo, ¿eh? En tanto, el señor le da un consejito No importa cómo te confieses Dudo que Hana te rechace Pero si lo arruinas en el último minuto Ella nunca dejará de molestarte Apa, es un poquito molestosa Sí, no parece que estés listo para una confesión en este momento Será algo de lo que vas a disfrutar preocupándote En tanto, una silueta misteriosa aparece Aún así, esa ingenuidad es parte del encanto de Sakurai Nunca cambies Opa ¿Quién será? ¿Quién será? Opa, es Sammy Y es bellísima Qué guapo suéter Y con sus coletas Otra vez ¿Cuándo lo hiciste? Espera ¿Escuchaste todo hasta ahora? Ja, ja, ja No hay necesidad de tener miedo, caballeros Opa Aún así, esto es exactamente Lo que pensé que sucedería Ahora es bruja Tienes una tendencia a preocuparte por completo Con lo que tienes adelante Pero qué guapo es Sammy, la verdad Muy guapa Es bueno esforzarte al máximo Pero a pesar de mucho En lo que esto significa Para ti ninguno Ninguno de esos esfuerzos Se ha decidido A pensar en la otra persona Y es por eso que la gente sigue pensando Este manga terminará pronto Opa Pero bueno Están rompiendo la cuarta pared Opa Por cierto ¿Cómo pensabas confesarte? Bueno No he llegado tan lejos No estaría de más pensar en ello, ¿sabes? Creo que te sentirías mejor Si practicas un poco para no equivocarte Vale, van a practicar Parece que todos están de acuerdo con eso Esto es solo práctica Así que mantengamos las líneas simples Estoy enamorado de ti Salgamos Con eso debería bastar Vamos, levántate Adelante Vale, van a practicar con Ami Lo siento Ami-san Estoy bien, estoy bien Yo también soy mujer, ¿sabes? Al menos soy lo suficiente buena Para ser una compañera de entrenamiento, ¿verdad? Es bellísima, por Dios Puede que pongas una cara rara a veces Pero es una mujer hermosa, ¿opa? Así que no te menosprecies Y esas palabras impactaron en Ami La dejaron con los ojos abiertos Y eso enaltece su belleza Ese es el espíritu, Saku Imagina que el estado de ánimo está establecido En el momento y lugar adecuado Acción Vemos a acordar y bastante nervioso Estoy enamorado de ti Lo hice titubeando Tartamudeando Lo hice como si estuviera borracho Salgamos Pero Ami acepta ¡Opa! Por favor, cuida de mí Y de pronto escuchamos un corte A Asai-san Esto es práctica Así que no necesitas responder, ¿eh? Lo siento, no me pude resistir ¿Y por qué te sonrojas? No estoy sonrojándome bien Vale, Ami está nerviosita También No puedo creer que pueda decirle Ese tipo de cosas tan fácilmente A alguien que no sea la persona a la que estás enamorado ¡Opa! Maldito Hiciendo cosas hermosas Eh, lo siento A mí también Reprime a Sakurai Pero Aún así Descubrir Algo mirando de Saku Establecer el estado de ánimo Es mejor que confesarte de repente No tiene que ser de golpe Tiene que ser En su momento adecuado Que esté el ambiente correcto Cuando te confieres a Usaki Intenta Hacer algo Como lo que hiciste Vale Que se acostumbre Que se acostumbre ¿Estás lista, Asai? Ven a mí Ami está preparado Vale Salgamos Pero de pronto Ya responde ¿Podrías apagar las luces? Opa Señorita picarona Y La vemos inquieta Un Ami bastante inquieta De pronto Mandan al corte comercial A Saizan Esta es una práctica para Saku Así que deja de actuar Como si fuera en serio Es molesto ¿Y por qué aceptas tan pronto Como se te confiesa? En tanto Ami responde Ah, mi error Intentemos un escenario diferente La rincona la rincona contra la pared Quiero que seas toda mía Y Ami responde Soy tuya Y lo hice emocionada Me encanta Ami Ami es lo máximo Sakaki se aburre Y manda al corte Corte, corte A Saizan Por favor Para ya Este no es el momento de diversión ¿De acuerdo? Vale En tanto Ami está bastante feliz Con sus logros Y se pone a discutir un poquito En tanto Vemos la cabeza de Usaki Que se asoma La vemos bastante feliz Y es preciosa Usaki también Vamos Presume tu cuerpo Opa Y Usaki se asoma Y entra Las cosas parecen Muy animadas por aquí Pensé que la tienda Estaba cerrada hoy Y encuentra A su amiga Con El chico que ama Una situación Bastante incómoda Opa Y a plena luz del día Usaki se queda Con la boca abierta Y ve la cara de Ami Que estaba viando La baba se le sale En tanto Sakurai está bastante nervioso Y En una posición Bastante comprometedora Y se dan cuenta De la presencia de Usaki Esto Traerá Muchos problemas Y Usaki Lamentablemente Siente la traición de Ami Le duele Esto duele Más que un golpe físico Este es un golpe emocional Ver a tu amiga Y a la persona que amas En una situación Que se puede mal interpretar Y la expresión de Usaki Lo hice todo Dolor Amiga La traición Y con ello se acaba este capítulo Muchas gracias por escucharme Lamentablemente ¡Gracias!